La Junta Directiva de la CACA Costalicense y Seguro Social acordó ajustar las medidas financieras que permitirán una protección y apoyo durante los siguientes meses del 2020 a patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios debido a la emergencia nacional que se vive por el COVID-19. La información la confirmó el presidente ejecutivo de la institución, Román Macaya, quien aseguró que este ajuste obedece a un esfuerzo de la institución y del gobierno para apoyar al sector privado que hoy está resintiendo el impacto de la pandemia. El jerarca explicó que además de ser una emergencia sanitaria, lo es también económica y que, pese a que los gastos institucionales han crecido a la par de la reducción de los ingresos económicos, la CACA se mantiene en monitoreo constante para tomar medidas preventivas que procuren no poner en riesgo las finanzas institucionales. Recordemos que al puro inicio de esta pandemia, la Junta Directiva de la CACA había tomado una decisión de reducir la base mínima contributiva a un 25% de lo que normalmente es para tratar de mitigar el impacto en el empleo y tratar de mantener la formalidad, aunque fuera en una base reducida de los cotizantes a la institución. Esa decisión que se tomó en marzo, mantenía una vigencia de tres meses, los meses de marzo, abril y mayo. O sea, esa medida terminó el 30 de mayo de este año. Ahora, el impacto se siente hasta un mes después, porque al final del mes es que la caja factura y luego hay un mes para que los patronos o los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios paguen sus cuotas a la institución. Luis Diego Calderón Villalobos, gerente financiero de la institución en torno a este tema, explicó que las medidas incluyen ampliar la reducción en la base mínima contributiva, así como medidas transitorias al reglamento que regula la formalización de acuerdos de pago por deudas de patronos y trabajadores independientes en materia de gestión de cobros. Con vigencia, hasta el 31 de julio de 2020 se acordó que los patronos puedan mantener la reducción de un 75% de la base mínima contributiva, que los trabajadores independientes, es decir, individuales y colectivos y asegurados voluntarios puedan reducir la base mínima contributiva en un 25% del valor que estaba en febrero de 2020. El gerente dijo que el acuerdo indica que la diferencia por la aplicación de estas bases mínimas contributivas, tanto del patrono como de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios, afiliados individuales y colectivamente, se facturará al Estado. Para la aplicación de estas medidas, el Estado le rogará a la caja 8.187 millones de colones. Calderón explicó que los patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios, no tendrán que acercarse a ninguna oficina de la institución hacer el trámite, ya que esas dos reducciones las instituciones las hacen de manera automática.